Gracias por ver el video. La última carrera, premio incompatible. Trata de hacer la delantera adentro, el 1, Pali, estira dos cuerpos de ventaja, lo sigue por fuera, el número 9, Río primero, a dos cuerpos, viene corriendo el 4, es Martina, al pescueso por fuera, el 6, Calatuta, tres cuartos de cuerpo adentro, corre Cani, al pescueso por dentro, está ubicada el número 2, Hein, a la cabeza, viene corriendo el 3, Hein se jefa de los últimos, 650 por dentro, corre el 1, Pali, mantiene tres cuartos de cuerpo, lo sigue por fuera, el número 9, Río primero, a tres cuerpos, viene corriendo el 4, es Martina, cuerpo y cuarto por fuera, Software, medio cuerpo, corre Ronaldo, a la cabeza por dentro, Calatuta, comienzan a volcar el codo, las de la última, hacen su ingreso a la recta final, 300 para el disco, adelante, corre Pali, tres cuartos de cuerpo, lo sigue el número 9, Río primero, abierto, viene corriendo, Software, en el medio está ubicada, el 4, es Martina, los últimos 200 metros, vienen peleando, es Martina, estira el pescueso, lo sigue por fuera, Software, adentro, viene corriendo, el competidor, Río primero y abierta, el número 6, Calatuta, los últimos 100 metros, es Martina, corre con medio cuerpo, ventaja, lo sigue, Software, en los últimos 20 metros, el 4, es Martina, gana la última, y cruzaron el disco. Gracias. Gracias. Gracias.